Los dos acusados de secuestrar a un bebé hispano de tres meses en abril pasado en San José, California, se declararon culpables de todos los cargos que enfrentaban, con lo que evitan ir a juicio, informó la cadena ABC7. Yesenia Ramírez y José Román Portillo se declararon culpables el martes 4 de agosto de ocho cargos que incluyen conspiración para cometer secuestro, secuestro, robo residencial y cuatro intentos de secuestro del bebé Brandon Cuellar, informó la televisora.